Hoy fue noticia en la gobernación del Huila. La conmemoración de los 117 años de fundación del departamento del Huila, en la que se hizo entrega de la orden al mérito huilense al compositor José Miller Trujillo y a la orquesta La Séptima Dimensión, por los 50 años de trayectoria artística en el departamento del Huila. En los 117 años del departamento del Huila, el gobierno nacional anunció la inversión de 2.6 billones de pesos para la región que en la actualidad, a través de Invías, generan más de 1.500 empleos para la región. Se proyectan obras, las cuales van a generar más de 10.000 empleos para el departamento del Huila. En la celebración de los 117 años de nuestro departamento, Huila Crece marcó la diferencia en el deporte, con la reactivación de la Vuelta al Sur, los incentivos económicos a nuestros deportistas, la realización de los Juegos Comunales, la construcción del Centro de Arrendimiento Deportivo y la remodelación de las villas deportivas de nuestro departamento. El 50% de incremento que tuvo la inversión económica en el sector cultural en el departamento del Huila durante el periodo Huila Crece, otro hito para la conmemoración de los 117 años de historia del Huila. La entrega de dos carrotanques de bomberos para los municipios de Tello y Yaguará en el marco de los 117 años del Huila. Más de 5.000 familias huilenses han sido beneficiadas del no pago de impuesto de registro de sus viviendas, gracias a la ordenanza 0068 del 2020 en que gestionó el gobernador del Huila, Luis Enrique Usán López, ante la Asamblea Departamental. Lo que será noticia mañana, la celebración del Día del Padre en el Teatro Piguanza, con la presentación de la Sinfónica de Vientos del Huila en fusión con opitas a la plancha a partir de las 6 de la tarde. Y la reunión con la consejera de Mujer del municipio de Rivera y un grupo poblacional de mujeres para tratar temas de empoderamiento, política pública y productividad. Gobernación del Huila